No me grabas mi cara Y hasta Buenos Aires, Argentina Ándale, Juanjo, Mallorco Y hasta Buenos Aires, Argentina 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No separe! ¡Vamos a bailar los muchachos! ¡Vamos a bailar los rígitos sabrosos jóvenes! ¡Vamos a bailar! Compañe, compañe Compañe, compañe Compañe, compañe Compañe Vamos a bailar un montón de estado Hoy no más ¡Eso es el compañero! ¡Eso es el barco de la calle! ¡Eso es el barco de la calle!